En serio, hijos, la soledad ya se les acabó Pues han hallado en mí su abrigo Les prometí que siempre irán hasta el final conmigo Yo estoy sentado aquí contigo Mi luz te cubre Mis ángeles acampan En mí has puesto tu confianza No te defraudaré No te abandonaré Sana, sana, sana mi amistad Oh, sana, oh, sana, sana en mi santidad En serio, hijos, la soledad ya se les acabó Pues han hallado en mí su abrigo Les prometí que siempre irán hasta el final conmigo Yo estoy sentado aquí contigo Mi luz te cubre Mis ángeles acampan En mí has puesto tu confianza No te defraudaré No te abandonaré Sana, sana, sana en mi amistad Oh, sana, oh, sana, sana en mi santidad Te toco Mis manos Te alcanzan Te alcanza Te toco Mis manos Te alcanzan Te sana Sana, 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 sana en mi amistad Oh, sana, sana, sana en mi santidad Sana Sana, sana, sana en mi amistad Oh, sana, oh, sana, sana en mi santidad Desécunca Techilde Te Bis T Tod